Nadie me creía, todo lo que sentía en cada melodía Había una profecía, fue mala mía Porque yo confié en tanta gente y yo sé que arriesgué Porque pagaron con la peor moneda Saben que el karma solito les llega, les llega Nadie me creía de lo que andaba diciendo Nadie me creía de lo que yo andaba haciendo Saben que no juego y siquiera me los quemo Los hago borros, no asemblando puro veneno Traigo puro power, me dicen que soy el bueno Sé que estoy flaco pero me paso de lleno Traigo por al hombre y vengo aventando fuego Los que me conocen saben que no me doblego Les abrimo fuego a los hocicones Vuelo de lloro, no se caigan en pantalones No lloro te ponen y me componen canciones Fumando cannabis, dependo de mis acciones Fumando estoy bien loco, no comprendo de razones A mi me vale madre cuando a mi nombre menciones Me cuida Dios de mi madre sus oraciones Fumando de la que dejó pelón al papa Me conocen loco hermano, me conocen la crack Manuel Merino Carnaval, me conocen loco hermano, me conocen la crack Manuel Merino Carnaval Lo que me creía, todo lo que sentía en cada melodía Va una profecía, fue mala mía Porque yo confié en tanta gente y yo sé que arriesgué Porque pagaron con la peor moneda Saben que el karma solito les llega Les llega Llega su hora, prendan veladoras Lo mejor que corran, las noches devoran Me cuida la flaca, tan flaco, tan flaca Pensando en más pacas, ya no porto acas Acá me la paso, siempre quemando mota Pensando en lo mío, lo que diga no me importa Me pongo bien lo que para rebordo traigo monta Toma nota de lo que te digo Pura verdad de Dios y tu testigo Déjate bien a quien llamas amigos No cree nadie, menos incupido Me pego un tiro por hocico Fumando bacha y fumando blon Me motiva a ser mi patrón Que reto un beso, si no No tengo a nadie, me tengo yo Fumando bacha y fumando blon Me motiva a ser mi patrón Que reto un beso, si no No tengo a nadie, me tengo yo Viajando entre humo tomo el avión Lo que siento hoy, mi pasión La familia, motivación Y hoy bien tranquila, haciendo la fumación Ya, bueno, tan verino, carnal Mil mil y tantos, mil mil y siempre Lo mismo es hasta la fecha